¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos quienes nos siguen en esta transmisión de este evento que venimos realizando desde hace ya algunos años con la colaboración y ayuda de los programas de posgrado en los que el Instituto de Investigaciones Sociales es entidad académica participante. Me da mucho gusto recibirlos y recibirlas en este evento virtual, como todo lo que hacemos desde hace ya algún tiempo en las entidades académicas de esta universidad. Esta es la jornada de acercamiento que tenemos con el posgrado en urbanismo y tengo el gusto de compartir este evento con la doctora Claudia Reyes, quien es la coordinadora del programa. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo estar con nosotros y desde luego que haya accedido a hacer este, que es, si la memoria no me falla, el cuarto evento que tenemos de este orden durante los últimos tres o cuatro años. Muchas gracias a la doctora Claudia Reyes por su participación. Y desde luego también les agradezco a quienes están incorporando, a la doctora Ana Alcalá, coordinadora de docencia, quien ha sido la facilitadora de las gestiones en el Instituto para que este evento sea posible. Muchas gracias a la doctora Alcalá. Y desde luego a dos de nuestros investigadores, jóvenes investigadores que están aquí y que serán los que harán una presentación del trabajo que realizan y de qué manera el trabajo que realizan en el Instituto se relaciona con áreas importantes y que pueden ser de interés para los jóvenes, las jóvenes del posgrado en urbanismo. Muchas gracias a todas y a todos. Antes de que arranquemos y comencemos, le quisiera ceder la palabra a la doctora Claudia Reyes para que nos haga el favor de hacer una bienvenida a una presentación y después comenzaremos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor López Leiva. Le agradezco mucho esta oportunidad de compartir. El programa de posgrado en urbanismo lleva ya, como bien dice, intercambiando con los académicos, con los tutores y con el alumnado, principalmente de nuevo ingreso, con varios fines que en un momento mencionaré. Esto es para nosotros un tiempo muy importante que nosotros dedicamos al principio de cada ciclo escolar, sobre todo porque nos interesa que el programa de posgrado en urbanismo con sus cinco entidades participantes, que son el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Geografía, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria se integren a partir de eventos para que llevemos a cabo actividades de diálogo, un grupo de intercambio y que podamos establecer lazos y redes para comunicarnos y para trabajar juntos, todos en equipo, como es que establece la universidad que trabaja en los programas de posgrado. Por eso a mí me da mucho gusto que, como bien nos dice el doctor López Leiva, hemos llevado a cabo este evento ya en varias ocasiones, lo hacemos y participamos con todas las entidades porque es nuestro interés, de acuerdo a lo que hemos establecido en estos años en los que llevamos trabajando juntos, que es muy importante que los alumnos de nuevo ingreso, principalmente los de doctorado que tienen en estos momentos, que están iniciando su proceso, tengan contacto con todos los tutores, del padrón de tutores de todas las entidades, para que puedan hacer una selección, para que puedan dialogar, conocer a cada una de las entidades y los tutores del padrón en todas sus líneas de investigación. Y para eso tenemos estas, hemos llevado a cabo todo este tipo de reuniones. Entonces, aquí están ya con nosotros algunos de los alumnos de doctorado de nuevo ingreso. Están el maestro Enrique Soto, el maestro Javier Sánchez, el maestro Alan Salmerón, la maestra Stephanie Cortés, el maestro Alejandro Lozano y la maestra Uneida Durán. Faltan algunos que yo creo que también es muy probable que puedan estar conectados a través de YouTube o viéndonos en nuestras redes en Facebook Live. Esta invitación también, aunque la planeamos específicamente para el doctorado, porque estamos en el proceso de integración de los comités tutores y que para nosotros es muy importante que estos comités tutores que van a integrarse en estas semanas próximas sean multidisciplinarios. Entonces, es muy interesante para nosotros el llevar a cabo estos intercambios para que los alumnos puedan conocer el trabajo que se está desarrollando en el instituto, dialoguen, conozcan a los académicos y se acerquen a ellos. Sin embargo, también estamos trabajando con los alumnos de maestría en una nueva etapa, buscando que también haya un mayor equilibrio en las tutorías. Y por eso también invitamos a que los alumnos de maestría nos sigan por las redes sociales en esta sesión para que también ellos conozcan todo lo que se está haciendo y tengan acceso a esta información y también ellos puedan acceder a los tutores de las entidades. No me quiero alargar más, solamente quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales, al doctor Miguel Armando López Leiva, por recibirnos, por abrirnos las puertas de este espacio para que empecemos a compartir con todos ustedes y a construir la comunidad que queremos ser como programa. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, muchas gracias, Claudia. Debo decir que el nombre y la intención que tienen estas jornadas era justamente acercar, no solamente a quienes coordinamos o dirigimos tanto el posgrado, la doctora Reyes, como yo, el instituto, que creo que tenemos, de hecho, una relación fluida y de colaboración permanente como con las otras entidades que mencionó la doctora Reyes, sino en realidad la idea es, era y es, como ha ocurrido hasta ahora y como queremos que siga ocurriendo, era acercar, aproximar a los alumnos, a las alumnas al instituto. La idea original, desde luego, era que vinieran al instituto, que estuvieran en el auditorio, conocieran las instalaciones. Muchas veces no, los alumnos, las alumnas de los posgrados en los que participamos no necesariamente lo conocen. Quizás algunos alumnos en algunos posgrados, cuando toman clase en el instituto, pero no necesariamente hay un acercamiento colectivo. Y lo que hacíamos es que lo reuníamos en el auditorio y hacíamos una presentación, también con componentes, y a veces les dábamos distintas charlas sobre recursos en la biblioteca o un recorrido incluso dentro del instituto para que vieran qué se podía hacer en él. Lamentablemente, bueno, ustedes saben que la pandemia no permite hacer eso por ahora. Entonces decidimos mantener el mismo nombre, porque creo que la intención sigue siendo la misma, aunque físicamente no podamos hacer la misma actividad. Y desde luego, como dice la doctora Reyes, el interés es que los alumnos, las alumnas, estén al tanto de lo que hacemos como instituto. Y más allá de que ustedes puedan revisar nuestro sitio web, que es relativamente nuevo, tendrá unos tres años que lo cambiamos, y que puedan revisar ahí las líneas de investigación, las distintas áreas, que ahorita diré brevemente para no tomar demasiado tiempo. Además de revisar eso, pues pueden ver todo lo que publicamos, ¿no? Y qué es lo que hacemos en el instituto, y para que vean cuál es, digamos, la capacidad de investigación que tiene esta entidad académica. Me voy a tomar solamente cinco minutos para no hacer demasiado extenso esto, porque justamente lo que interesa, además de hacer el panorama general, pues lo importante es que dos de nuestros colegas puedan exponer lo que hacen como una muestra muy significativa del trabajo que se realiza dentro del Instituto de Investigaciones Sociales. Trataré de tomarme cinco minutos, no solamente para exponerles qué es el instituto y qué es lo que ustedes pueden encontrar en el instituto. Bueno, el instituto tiene 91 años de vida, el 11 de abril se creó de 1930, acabamos de celebrar los 90 años recién, terminamos por la pandemia en marzo de este año de hacer la celebración. Es el primer instituto que se crea después de que la UNAM obtiene su autonomía en 1929, y tenía, creo que sigue teniendo, aunque hoy las ciencias sociales son muy diferentes desde hace 91 años, tenía una pretensión, hoy diríamos holística, amplia, totalizadora, para tratar de explorar los fenómenos sociales y políticos desde las distintas vertientes de la investigación que en ese entonces pensaba que se podía abordar un problema. De hecho, no voy a abordar toda la evolución del instituto, porque no es el caso, pero solo para que tengan una idea de cómo se originó y esa visión, digamos, abarcadora, la primera gran división que tuvo el instituto respondía a instituciones sociales, población, instituciones económicas, e instituciones jurídicas y políticas, que si ustedes lo traducen a las disciplinas que trabajamos hoy, podríamos decir que estamos hablando de sociología, demografía, economía, las ciencias jurídicas o el derecho y la ciencia política. Eso ha cambiado mucho con el tiempo, la universidad tiene ya institutos especializados, pero a pesar de ello, nuestro instituto se ha quedado con esa, digamos, pretensión de hacer converger múltiples disciplinas, incluso algunas áreas relacionadas con las humanidades dentro de él, y tienen su naturaleza, perdón por la expresión, pues el foco de la interdisciplina. Así ha sido desde el principio y creo que ahora con mayor razón lo tiene que ser o lo ha tenido que ser. En el instituto han pasado muchas figuras destacadas que han trascendido la propia institución y que han sido relevantes en la discusión pública, en el ámbito público. Puedo mencionar a don Pablo González Casanova, quien por fortuna nos acompaña hoy día muy activo, haciendo muchas labores académicas, pero también pues tenemos a Gilberto Jiménez, a Raúl Benítez, a Arnaldo Córdoba, fue miembro ya fallecido, Luis Javier Garrido, Teresita de Barbieri, Arturo Barman, es decir, nuestra planta académica está muy consolidada, tiene figuras muy importantes, junto con una cantidad de colegas, digamos más jóvenes, y ahí me puedo, digamos de los 60 para abajo me puedo yo agendar dentro de los jóvenes, que también hacemos actividad de investigación y que estamos muy interesados en distintas áreas que ustedes ya la verán si revisan el instituto. Trabajamos 34 líneas de investigación, cuatro de ellas son transversales, somos sede de tres de los 24 seminarios universitarios que tiene la UNAM, y como forma de trabajo que ha sido muy poderosa en los últimos probablemente 10 años, los seminarios institucionales internos, no los universitarios, que son externos, tenemos 32, donde, como decía yo, convergen disciplinas, líderes de investigación, investigadores, son mecanismos de trabajo que han sido funcionales en el último periodo para el instituto. Cierro diciéndoles que, bueno, las publicaciones las pueden ustedes encontrar en el sitio web, en la primera pantalla que ustedes encuentran, encuentran las publicaciones recientes y desde luego encuentran las que vienen más atrás, están de acceso libre en formato PDF y algunos de ellos a partir de dos o tres años para acá los pueden encontrar en versión hip hop, es decir, todas las publicaciones recientes o más o menos recientes de unos cinco o seis años para acá, quizás más, las pueden encontrar en PDF y las pueden encontrar en particular en el repositorio universitario digital que tiene el instituto, en realidad es un espacio de toda la universidad que tiene asignado el instituto y ahí pueden encontrar todo el material que se publica. Acá, solamente para darles un dato, para que vean la relevancia del repositorio y de las consultas, tenemos 150 libros en formato PDF de los cuales durante cuatro años, que son los que yo puedo hablar, que han sido de mi gestión, hemos tenido 762.844 descargas, es decir, es un número muy importante, lo cual nos plantea la importancia de mantener el acceso abierto de lo que hacemos, porque somos una institución pública de educación superior y que de alguna manera tenemos que retribuir el conocimiento que producimos a nuestra comunidad. Si acaso cerraré solamente diciéndoles que además de nuestros libros tenemos una de las revistas, yo suelo decir que es la más importante, pero eso luego causa un poco de resquemor, pero una de las más importantes de América Latina que es la revista mexicana de sociología, que hay que decir que aunque tiene el adjetivo la revista de sociología, en realidad es una revista que está abierta a prácticamente todas las disciplinas de las ciencias sociales, ustedes revisen el último número y se van a dar cuenta que ahí dentro de los artículos la variedad disciplinar y temática es amplísima y es una revista que se ha consolidado a través de sus prácticamente 82 años de vida, entonces es probablemente una de nuestras joyas dentro del instituto además del conjunto de publicaciones que nuestras y nuestros investigadores publican. Bueno, eso es lo que les quería plantear grosso modo, dicho esto para no alargar más la presentación, me gustaría presentar a nuestras colegas y antes de presentarlo agradecerle también, no lo hice al principio pero es importante que lo haga a la doctora Laurelena Martínez Salvador, que en algún momento seguramente se va a incorporar, quien es la representante mía ante el Comité Académico del Postgrado, quien muy atentamente también ha estado colaborando en estas gestiones y desde luego a la doctora Alicia Sicardi que es la representante electa y que también ha sido muy activa en el Comité Académico, muchas gracias a las dos. Bueno, presento entonces y de una vez voy a hacer la presentación de ambos para ceder desde la palabra a la doctora Marcela Amarro Rosales, me están fallando los géneros, Marcela Amarro Rosales es investigadora de tiempo completo de este instituto, doctora en ciencias sociales con especialidad en economía y gestión de la innovación por la UAM Xochimilco, miembro del ESGIN con el nivel 1 y adscrita al área de estudios sobre educación y ciencia de este instituto, fue presidenta de la red de investigación y docencia en innovación tecnológica RIDIT y fungió como consejera científica del área de economía de la comisión intersecretarial de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y biogen coordina el seminario de estudios interdisciplinarios sobre ciencia tecnología e innovación sus líneas de investigación son digitalización industria 4.0 y ciudades sectores emergentes innovación inclusiva e instituciones muchas gracias Marcela ahora te cedo la palabra y el doctor Vicente Moctezuma Mendoza investigador de tiempo completo de este instituto doctor en antropología por el CIESA Ciudad de México miembro del ESGIN nivel 1 su tesis de doctorado obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en ciencias sociales 2018 otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias trabaja sobre temas de desigualdad y justicias socioespaciales urbanas analizando disputas exclusiones y violencias en torno al acceso y permanencia a la vivienda el comercio callejero y los espacios públicos desde las perspectivas y experiencias de sectores populares habiendo hecho la presentación le cedo la palabra a la doctora Amaro Marcela muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante hola muchísimas gracias doctor Miguel Armando López Leiva buenos días a todas y todos le agradezco también la invitación a la doctora Claudia Reyes a la doctora Ana Alcalá y por supuesto las gestiones de la doctora Laura Elena Martínez y la doctora Alicia Sicardi para estar el día de hoy con ustedes y compartir un poco de bueno mi experiencia en investigación y lo que lo que he sido lo que estoy haciendo actualmente y lo que me interesaría hacer en el futuro cercano en relación con las líneas de investigación del posgrado de urbanismo en el cual tengo la fortuna de participar desde hace algún tiempo como tutora del mismo y bueno yo quisiera comenzar hablándoles de mi interés ¿no? de lo que ha sido mi tránsito en los temas de investigación como bien lo dijo ya el doctor López Leiva yo soy economista economista egresada de la facultad de economía de la UNAM y justo cuando hice la tesis de licenciatura ya hace algún tiempo mis intereses estaban volcados en las transformaciones socioeconómicas de la ciudad en la ciudad de México particularmente en las transformaciones socioeconómicas que tenían que ver con el mercado de vivienda y renta de la tierra yo en ese momento hice una tesis que se denominó hacia la tercialización de la economía en el distrito federal un caso de estudio en ciudad Santa Fe entre 1980 y el 2000 en ese momento la verdad que fue mi primer acercamiento como estudiante a la conexión justamente multidisciplinaria entre lo que era la economía y los estudios urbanos y bueno recuerdo que parte de mi tesis de licenciatura obviamente tengo muchos de los textos clásicos del urbanismo pero también tenía acercamiento ya a varios de los trabajos muy relevantes del doctor Manuel Perló de la doctora Alicia Sicardi quien ahora tengo el gusto de que sean mis colegas pero en ese momento fueron parte una parte muy importante de lo que nutrió mi marco conceptual mi marco teórico y la metodología que seguí realmente haciendo un estudio de caso que se dotó de prácticamente trabajo basado en entrevistas y búsqueda de información hemerográfica etcétera la verdad es que eso era un poco extraño para para un economista que usualmente solemos hacer uso de otro tipo de técnicas metodológicas sin embargo me permitió ir formando una un perfil mucho más abierto y mucho más interesado en diversos temas da mi trayectoria en los temas sobre innovación y tecnología afortunadamente en los últimos dos años recientemente y gracias a mi colaboración con distintos colegas e investigadores investigadoras del instituto he ido abriendo también mis intereses de investigación y yo quisiera hablarles de algo en lo cual he estado interesada particularmente en el último año bueno diría que en el último año y medio y gracias y a partir de lo que ha sucedido con los efectos diversos que hemos tenido con la pandemia y ha sido para mí especial interés investigar y comenzar a hacer trabajo acerca de las transformaciones urbanas a partir del uso de la tecnología y especialmente las tecnologías digitales desde hace tiempo junto con la doctora Carmina Jasso quien también es tutora de este posgrado y colega del instituto de investigaciones sociales hemos hecho un trabajo de investigación muy enfocado en cómo las ciudades mexicanas se han ido transformando a partir de lo que se denominó la nueva normalidad y cómo han sido estas interacciones entre la tecnología y algo que hemos denominado riesgo digital y hemos estado interesadas en explorar y generar una serie de conceptos acerca de cómo la tecnología afecta no solamente el espacio el espacio social el espacio urbano el espacio público el espacio privado pero también cómo la tecnología modifica y genera nuevas brechas a partir de lo que ha sucedido es como digamos que hemos ido enfrentando una serie de brechas muy diversas nuestro interés particular ha estado concentrado en las brechas tecnológicas pero en cómo esas brechas tecnológicas impactan justamente la forma en la cual habitamos el espacio y desde el espacio de nuestra casa hasta el espacio público y es por eso que junto con la doctora Jazo hemos seguido indagando acerca de los usos sociales de la tecnología en este contexto de la COVID-19 en México sobre todo en lo que tiene que ver con la vigilancia de la movilidad y el uso de aplicaciones de monitoreo no sé si seguramente muchos de ustedes por ejemplo en Ciudad de México en algunos lugares cerrados como restaurantes tiendas en las que se pasa más de 15 minutos es necesario o debería ser necesario usar estos códigos QR que se supone que generan una notificación hay todo un banco central etcétera pero este es una de los tipos de aplicaciones que hemos estado indagando cuál es funcionamiento cuál es el tipo de uso que le dan los usuarios pero también la forma en la cual se almacena la información se concentra se distribuye qué tipo de percepciones tienen los usuarios también acerca de esto qué hay acerca del uso de datos que es todo un tema de discusión acerca de mi información qué tanto es privada qué tanto es pública cómo actúan las agencias digitales en este sentido lo cual también se ha compenetrado muy bien con otro trabajo de investigación que comparto con el doctor Eugenio Arguelles quien es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Sociales bajo mi bajo mi cargo con quien hemos estado también haciendo investigación acerca de las agencias digitales y los distintos modelos de agencias digitales en las ciudades particularmente en México y ahora empezaremos algo comparativo en Latinoamérica las agencias digitales como parte de la gobernanza de los sistemas de ciudad son muy importantes dado que no solamente para este tipo de tecnologías de monitoreo vigilancia etcétera sino porque también hay una transformación muy importante por ejemplo en el tipo de servicios públicos si ustedes están más o menos cercanos al concepto de gobierno 4.0 que tiene que ver con toda una prestación de servicios a partir de el uso de tecnologías digitales tecnologías de la información y las comunicaciones que pretenden sustituir o complementar en algunos casos parte de los distintos servicios públicos particularmente en las ciudades lo cual nos lleva de nuevo a discutir el tema de cómo se da esta gobernanza de datos cómo es la apropiación cómo es la confianza de los usuarios en este tipo de aplicaciones en los entornos particularmente urbanos porque cabe destacar que si bien existen brechas en los propios entornos urbanos pues son aún más fuertes las brechas que hay entre lo urbano y lo rural hemos dado un seguimiento acerca de cómo estas transformaciones en los servicios públicos han generado cierto tipo de innovación y cómo estas innovaciones han ido avanzando hacia una mayor integración y apropiación social nuestros intereses y en particular en mi caso mis intereses están muy enfocados en los usos sociales de la tecnología y cómo estos usos sociales como les digo impactan en el espacio urbano y en el espacio social y habitacional hay otro tema que ha sido muy relevante en mi caso y que también afortunadamente gracias a un estudiante justamente del doctorado del posgrado en urbanismo es que he estado trabajando y que tiene que ver con los ciberactivismos los ciberactivismos vecinales y la forma de organización de muchos grupos sociales de movimientos sociales y cómo estos nos digamos cómo esta nueva configuración a partir de lo que se le ha llamado los movimientos en red tienen o no implicaciones en la toma de decisiones para la construcción y las modificaciones del espacio habitable en el caso de lo que estamos trabajando con el maestro Fernando Barona tiene que ver justamente eso ¿no? cómo un movimiento social enfocado en tener una participación más amplia en la construcción del espacio las transformaciones de los permisos de uso de suelo etcétera cómo los vecinos y los distintos involucrados han empezado a generar redes a través de medios digitales ¿no? y en realidad queremos identificar si estos medios digitales efectivamente marcan una diferencia en las formas de organización social y vecinal o si son un complemento a las formas ya existentes y sobre todo qué tipo de resultados tiene ¿no? en la construcción de ese espacio habitable que tienen entonces como podrán observar me gustaría dejarles un poco la idea la curiosidad y repensar justo que estamos constantemente cambiando la forma en la cual se habitan los espacios se viven los espacios se disfrutan los espacios cómo se trabaja ¿no? de hecho por ejemplo uno de los temas tiene que ver con los distintos cambios que han habido acerca del denominado teletrabajo y cómo esto afecta también el espacio urbano entonces la relación tecnología y ciudad es de especial importancia en mi caso me atrae me gusta ¿no? y es un área que he empezado a indagar con mucha más conciencia y claridad en estos últimos años y bueno y los invito a que vayan repensando si tienen dudas la verdad es que hay temas como muy actuales y me parece que además es una línea de investigación en construcción y que afortunadamente en el instituto gracias al trabajo pues multidisciplinario que tenemos es que he podido dialogar con muy distintos colegas con perfiles diversos y hemos logrado encontrar puntos de conexión ¿no? y esos puntos creo que están dando buenos resultados en áreas que usualmente existe poca investigación hasta el momento ¿no? pues yo quería plantearles esto al final y solo quisiera cerrar con esta idea de probablemente uno de los temas más abordados ¿no? en esta área investigación tiene que ver con las smart cities y quisiera que justo fueran más allá de pensar que solo es ese el tema que se puede investigar en torno a tecnología y ciudad ¿no? creo que hay muchos aspectos aspectos muy importantes que además como les digo están en constante evolución y que valdría la pena indagar a mayor profundidad pues por mi parte es todo espero más bien que les haya dejado algunas dudas y algunas preguntas para que podamos empezar a dialogar y les agradezco muchísimo de nuevo su atención a todas y todos muchísimas gracias doctor bueno no gracias al contrario a ti Marcela por esta presentación sobre lo que lo que has desarrollado yo diría hasta antes de la pandemia y después de la pandemia y que creo que también es un buen ejemplo de cómo la pandemia nos ha conducido ajustarnos sin perder sin dejar de lado lo que nos interesa como investigadores pero nos ha llevado a ajustar de alguna manera nuestras líneas de investigación y darles algún algún giro que pueda llevar a investigación innovadora e interesante gracias Marcela Marcela Vicente por favor adelante buen día y muchas gracias por estar acá muchísimas gracias y buenos días pues es es un honor estar acá compartiendo esta mesa con tanta gente apreciada con el estimado doctor Miguel Armando López Leiva el director de nuestro instituto con la doctora Claudia Reyes Ayala coordinadora del posgrado con la doctora Ana Alcalá coordinadora de docencia dentro del instituto y compartiendo además las palabras con mi querida colega la doctora Marcela Amar y bueno y me da mucho gusto estar con las y los estudiantes del posgrado darles la bienvenida y presentarles algunas de las cosas que se hacen en el en el instituto de investigaciones sociales y conocer como ustedes seguramente ya saben pues el instituto de investigaciones sociales tiene una fuerte tradición en estudios urbanos muchos de los investigadores y de las investigadoras durante décadas han estado haciendo importantes e innovadores aportes a los estudios sobre la ciudad sobre lo lo urbano y para mí es pues muy grato y emocionante trabajar en este espacio un poco Marcela lo refería ahí de gente que conocimos a través de la bibliografía que tiene pues esta fuerte tradición y ser colega digamos de investigadores tan destacados y me da mucho digamos con estos investigadores que han destacado y me da digamos mucho gusto y mucho gusto también pensar pues que muchos de ellos han sido o van a ser sus profesores y muchos también y muchas sus asesoras o lectoras de tesis entonces en este contexto pues agradezco más la invitación a estar aquí como miembro del instituto y presentarles pues algunas de las líneas de investigación de los temas y las problemáticas que me interesan espero que pues esto que les voy a compartir a ustedes les entusiasme que les genere pues algunas preguntas que pueda contribuir en ciertos intereses y líneas de investigación como ya señalaba Miguel Armando mi preocupación principal de investigación son las desigualdades e injusticias sociales esto sin embargo pues es un tema muy amplio y tiene muchas aristas yo me aproximo a este tema a estos temas y problemáticas a partir de una delimitación espacial que explica de hecho pues el por qué estoy aquí ahorita me interesa investigar las desigualdades e injusticias socioespaciales en sus expresiones urbanas sin embargo también digamos en términos urbanos las desigualdades e injusticias pueden ser o son más bien muy diversas pensemos por ejemplo en lo que el feminismo ha estado alertando y alumbrando sobre las desigualdades de género y las distintas formas de experimentar la ciudad que tenemos los hombres y las mujeres pensándolo desde el ámbito de la inseguridad y el miedo pues los hombres prácticamente desconocemos el acoso callejero que viven diariamente las mujeres en los espacios públicos y privados de la ciudad en el tránsito cotidiano entre distintos lugares igualmente los hombres no tenemos no solemos digamos pensar en nuestro atuendo en la ropa que vamos a utilizar en función de lo vulnerable o los riesgos digamos a lo que ellos nos pueda exponer por poner digamos como algún ejemplo otra dimensión de desigualdades también tiene que ver con la categorización racializada de los cuerpos desigualdades digamos que tienen un impacto en la experiencia urbana regresando de nuevo a la cuestión de la inseguridad y pensando en la vigilancia policial de las poblaciones es común que esta que la vigilancia policial esté asignada por criterios de clasificación racializada de modo que gente con ciertos rasgos ciertos tonos de piel cierto color del pelo de los ojos etcétera se le discrimina en espacios comerciales pasando un largo rato y ser atendidos o que en espacios públicos y privados sean particularmente acechados por los ojos vigilantes de los agentes de seguridad o ser digamos directamente hostigados sin embargo las desigualdades sobre las que yo me centro son las desigualdades que están vinculadas con dimensiones de clase es decir relativas a las estructuras económicas si bien como sabemos las desigualdades no son ajenas entre sí no más bien se vinculan como a lo que apunta el concepto de interseccionalidad pero bueno las preocupaciones en las que yo me he centrado se encuentran vinculadas con la exclusión segregación y marginalidad socioespacial me han interesado distintos procesos de producción y transformación urbana vinculadas con el urbanismo neoliberal y sus efectos en términos de adversidad y desventaja social así como las disputas espaciales y la apropiación de los lugares por diversos actores de clase como sucede con los procesos de gentrificación ahora bien otra digamos como característica de mi aproximación a estas temáticas y estas problemáticas tiene que ver con una perspectiva metodológica y epistemológica particular con la que me acerco que es digamos la investigación etnográfica que está bueno pues asociada a mi formación como como antropólogo como saben pues la etnografía es una perspectiva y método de investigación que busca situarse a ras de piso por decirlo así en lo cotidiano a nivel de calle en el día a día en la experiencia vivida y significada de la gente y bueno de pronto aunque cada vez es más pero bueno podría generar asombro que los antropólogos nos volquemos hacia esto pero en realidad los estudios urbanos la etnografía en los estudios urbanos tiene ya también una tradición larga pensemos por ejemplo en la escuela de Chicago a principios del siglo XX que plantearon esta necesidad de hacer estudios en situ acompañando a la gente bajo la idea de que los datos digamos que uno puede tener solo llegando y haciendo un cuestionario o solo a través de una entrevista aunque sea a profundidad no son digamos tan ricos como los que se pueden obtener teniendo una presencia prolongada con la gente y reconociendo no solo lo que la gente dice que hace sino lo que la gente hace entonces bueno yo me he aproximado a estos temas sobre la desigualdad y la injusticia social desde esta desde esta desde esta perspectiva haciendo digamos como un paneo amplio de de mis distintos intereses de investigación para después llegar digamos a lo que he estado trabajando en los últimos años les tendría que relatar que a mí me interesado digamos los temas de segregación en relación con la experiencia de los habitantes de los nuevos conjuntos urbanos de interés social que fue digamos una investigación de maestría estos conjuntos que proliferaron de manera explosiva a principios del siglo 20 tras las reformas neoliberales justo en la política de vivienda social y ahí exploré distintos sentidos contradicciones y paradojas entre acceder a la casa propia con los significados y recursos digamos que la propiedad de la vivienda puede implicar al mismo tiempo que su localización en las periferias lejanas suponía una serie de desventajas asociadas con estas dimensiones de la segregación y la exclusión e incluso mucha gente significaba la localización de los conjuntos como estar afuera de la ciudad bueno después trasladé mis intereses digamos de la periferia al centro de la ciudad en concreto al centro histórico y ahí exploré los procesos de desplazamiento y exclusión vividos por sectores populares a partir del proceso de renovación urbana que se ha impulsado con cierta continuidad desde pues más o menos hace dos décadas la aproximación desde la antropología y la literatura sobre exclusión como un proceso multidimensional me permitió ahí traspasar ciertas dicotomías en los estudios sobre gentrificación que suelen estar muy enmarcados en la idea de la presencia y la ausencia y cierto reduccionismo residencialista que ha dominado digamos el concepto de desplazamiento como como el concepto central en los estudios de gentrificación y traté de hacer una exploración más amplia de procesos de desplazamiento exclusión en la apropiación popular tanto en dimensiones materiales como simbólicas del espacio no sólo vinculadas a las cuestiones residenciales sino también en relación con otras formas de apropiación de espacios públicos de acceso a espacios privados a través del consumo a dimensiones vinculadas digamos no sólo con la vivienda sino también con el consumo el trabajo y el ocio y en la actualidad en los últimos años interpelado por la crisis de violencia que atraviesa el país desde hace unas décadas también me he enfocado en analizar condiciones de violencia e inseguridad que viven los sectores de bajos ingresos de barrios centrales en la ciudad de México estos temas como sabemos son de una preocupación social más amplios podemos decir que la violencia y la inseguridad aparecen como un rasgo característico de la vida urbana contemporánea en América Latina y creo que todos y todas estaríamos de acuerdo en reconocer que cuando la violencia no irrumpe directamente en nuestras vidas si es un fantasma que recorre las ciudades latinoamericanas contemporáneas y oprime digamos para quitar al clásico como una pesadilla la cabeza de sus habitantes pero aunque la vida urbana contemporánea pueda tener como una de sus condiciones la inseguridad la experiencia de los habitantes urbanos no son en absoluto iguales y en este sentido me interesa explorar cómo se vive desde la espacialidad popular y en la experiencia de los sectores populares y bueno en el tiempo que me queda me gustaría un poco como aterrizar un poco más estas indagaciones hacia distintas aristas por una parte habría que señalar que la inseguridad o el sentimiento de inseguridad suele estar asociado a distintos principios de percepción y categorización social los sentimientos no son productos naturales tampoco son individuales sino que son sociales y colectivos y por los cuales ciertas características de los espacios y las personas son clasificadas como peligrosas y en este sentido se dan distintos procesos de estigmatización por los cuales distintas poblaciones pero también distintos lugares se vinculan con el peligro en general en relación con las poblaciones los sujetos más estigmatizados suelen ser varones jóvenes con rasgos de clase asociados a los sectores populares pero también digamos donde juega un significado importante y justo en esta interrelación de desigualdades la categorización racializada de los cuerpos por otro lado en relación con los lugares pues hay distintos elementos asociados a la privación y precariedad urbana como cierto deterioro del edilicio cierta ausencia de servicios públicos como la recolección de basura o la falta de alumbrados públicos que suelen ser caracterizados como peligrosos entonces digamos hay una vinculación simbólica entre condiciones que hablan de precariedad y los sentimientos digamos de peligro de amenaza etcétera ¿no? la estigmatización socioespacial tiene pues distintas implicaciones en la vida de la gente ¿no? una de estas una una línea digamos es lo que tiene que ver con dimensiones simbólicas y subjetivas de la desigualdad ¿no? a través de estos significados se construye una geografía simbólica de la ciudad entre lugares prestigiosos y lugares a los que es mejor no ir ¿no? además es común que la gente que habita en espacios estigmatizados sienta lo que se ha llamado angustia espacial cuando tiene que hablar con gente ajena a su lugar de residencia del lugar de donde viene ¿no? se trata digamos de un sentimiento que se genera por la experiencia reiterada de sorpresa asombro rechazo ¿no? y otras emociones que manifiestan los interlocutores cuando uno tiene que decir digamos que proviene de un lugar estigmatizado esto pues tiene muchas implicaciones en términos de autorreconocimiento y de reconocimiento en la forma en la que las personas se valoran a sí mismas y a sus lugares y en la forma en la que son valoradas por otros pero también tiene efectos en términos de distribución ¿no? por ejemplo es común esta cuestión que se habla del código postal ¿no? que mucha gente que habita en espacios estigmatizados en entrevistas de trabajo y etcétera pues no refiera digamos realmente el lugar en el que resida sino otro que esté menos marcado en el centro histórico esto pues ha tenido también distintas implicaciones para los sectores populares ¿no? hemos visto que para los sectores de clases medias y altas que han llegado a habitar el espacio en las últimas décadas a partir del proceso de gentrificación o de renovación que se vive el retiro y la contención del comercio callejero ha resultado una dimensión fundamental ¿no? para estos sectores los comerciantes suelen ser una fuerte de ansiedad se les vincula con un caos urbano ¿no? y digamos pues con son sujetos pensados de distintas formas como peligrosos en este sentido la valorización comercial del espacio produciendo un lugar atractivo para estos sectores de clases medias y altas pues ha supuesto la expulsión y contención del comercio callejero lo que evidentemente pues tiene unas fuertes implicaciones en las condiciones económicas de las familias que dependen de estas actividades ¿no? por otra parte moviéndonos hacia otras dimensiones en los últimos años los estudios urbanos se han dado cuenta también de nuevas formas de construir y habitar el espacio que están marcadas por la inseguridad ¿no? se ha analizado la forma en la que sectores otra vez medios y altos se retraen del espacio público a través de distintos mecanismos ¿no? a través del uso del automóvil particular a través de la proliferación de espacios vigilados ¿no? resguardados a través de muros de cámaras de guardias ¿no? que creo que quedan muy bien descritos con las metáforas de la ciudad de muros y de urbanismo insular ¿no? un aspecto importante a destacar de esto es que que digamos que la protección que se cuenta en estos espacios no solo depende de los mecanismos privados sino que también muchas veces se logran a través del capital político que tienen estos actores para la interlocución digamos con los agentes con los actores gubernamentales ¿no? pero bueno regresando a los sectores populares pues es evidente que los sectores populares no pueden por una parte acceder a este mercado de protección pero además no pueden retraerse de esta forma de vida colectiva y compartida en la ciudad ¿no? a diferencia de los sectores privilegiados de la ciudad las prácticas populares vinculadas a la producción y acceso a los cuentos de ingreso pero también al consumo al ocio a las formas de movilidad entre otras están inscritas y dependen de la apropiación del espacio y los servicios públicos y también que estos digamos se conserven de alguna forma abiertos ¿no? es decir los sectores populares no pueden retraerse una vida en espacios privados controlados tienen que salir a la calle a espacios que no que no que no controlan ¿no? donde están los anónimos los diferentes los otros digamos esta diversidad y multiplicidad pues que se ha señalado que caracteriza la vida urbana dos aspectos digamos para 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 ir finalizando otra cuestión digamos que 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 he estado explorando es como en en muchos espacios digamos de marginalidad la violencia empieza a operar la violencia social empieza a operar como un mecanismo a través de la cual distintos actores sociales están estableciendo órdenes de relaciones y de interacciones y de apropiación de espacios y distribución digamos de los sujetos y sus lugares en los lugares ¿no? de micro órdenes espaciales en este sentido encontramos que en espacios donde la seguridad no es provista por los agentes públicos ni tampoco se puede acceder a ello a través del mercado es común encontrar que algunos de los habitantes movilicen violencias y construyan una reputación violenta como una forma de establecer condiciones de protección ¿no? de establecer una manera de anticiparse digamos a otras agresiones ¿no? de construir un resguardo aunque este sea un resguardo violento sin embargo también encontramos que estas violencias que la gente común es capaz de desplegar en ciertos contextos pues están enmarcadas moralmente ¿no? se trata fundamentalmente de amenazas muchas veces es formas de mover el cuerpo formas de construirlos ¿no? y cuando se va al acto la mayoría de las veces se trata de golpes y patadas ¿no? es decir se trata de formas de violencia contenidas en su magnitud que muchas veces en realidad pues no pueden retar a muchos de los actores criminales digamos que estamos viendo aparecer en la ciudad que tienen otras capacidades materiales y morales digamos en el uso de la violencia frente a cual los vecinos pues quedan desprotegidos y generalmente pues tienen que aceptar este orden este orden urbano y ser un objeto de despojos y de agresiones pues más o menos regularmente ¿no? y bueno para no no ser tan pesimista este mi intervención me gustaría digamos como como finalizar destacando que muchas veces se plantea que la violencia y la inseguridad corroden los lazos y los vínculos sociales ¿no? que desilvanan digamos el tejido de lo común y es cierto digamos que hay procesos en este sentido sin embargo encontramos también en la experiencia popular que los entrelazamientos que unen a las vidas unas con otras que tejen digamos vínculos relaciones solidaridades afectos se reconstruyen también en este contexto muchas veces en contra de estas condiciones ¿no? estableciendo digamos nuevas relaciones de cuidado y de procuración del otro ¿no? entonces bueno para ya no tomarme más tiempo esto sería a grandes rasgos mi presentación espero que podamos conversarlo en lo que sí muchas gracias bueno muchas gracias Vicente por tu presentación amplia presentación que nos ayuda a entender lo que has hecho y lo que sigues haciendo como investigador del instituto y que pues abarca aspectos yo diría hasta cierto punto clásicos de la investigación en urbanismo pero desde otras perspectivas digamos de esa manera el estudio de la desigualdad de la violencia pero en contextos particulares y tratando de ubicar ciertas relaciones entre distintos agentes en el espacio público en la calle en el comercio en fin muchas gracias Vicente gracias a Marcela y a Vicente por esta presentación podríamos tener un tiempo si así lo desean los estudiantes que nos están acompañando para sus comentarios entiendo que hay aquí ya alguien que preguntó no sé si Enrique Soto no sé si prefiere Enrique Soto hacer su pregunta de manera directa o si prefiere que la leamos pero dado que es un espacio que está pensado para que intervengan e interactúen si Enrique no tiene inconveniente le podría ceder la palabra para que para que formule su intervención no sé si esté no lo veo no lo veo por aquí creo que se desconectó bueno de todas formas hacemos su pregunta por si regresa puede haber tenido algún problema de conexión bueno la leo y si alguien más quiere intervenir adelante dice gracias por la presentación de Vicente y Marcela me surgen algunas interrogantes además de visibilizar y evidenciar muchos de los problemas ya claramente expuestos como la segregación exclusión violencia desigualdad en su opinión son deterministas podemos plantear soluciones como desde las ciencias sociales podemos hacerlo muchas gracias bueno eso es ahora si quieren le cedo la palabra a Vicente y a Marcela porque aunque hizo referencia creo yo más a la presentación de Vicente que Marcela pero el último punto es muy importante que es no solamente podemos y debemos buscar explicaciones a los fenómenos políticos y sociales sino que en muchas ocasiones es importante plantear caminos de solución digamos no es el conocimiento en sí mismo no está hecho para eso pero puede contribuir de manera muy significativa a encontrar caminos de soluciones pero antes de ceder la palabra si hay alguien más podemos recoger algunas una o dos preguntas o comentarios más y entonces les podemos ceder la palabra a nuestros colegas no sé si alguien más si quieren levantar la mano física o virtual me parece que no bueno entonces si quieren Marcela y Vicente mientras se anima alguien más adelante Marcela muchísimas gracias doctor gracias también Enrique por la pregunta yo creo que efectivamente una parte muy importante de nuestras investigaciones y de nuestra labor como investigadores y además como estudiantes de grado implica analizar un fenómeno dar explicaciones pero también creo que cada vez cobramos más conciencia acerca de la importancia que tiene poder también ofrecer distintos tipos de soluciones yo creo que las distintas soluciones y creo que esto además está muy conectado con algo que hemos venido discutiendo en el instituto desde hace tiempo que tiene que ver con cómo las ciencias sociales pueden impactar en la resolución de problemas mucho más amplios y cómo es además no solamente me parece que una oportunidad sino también en algún sentido una obligación empezar a pensar mucho más en cómo nuestras investigaciones tienen un impacto mayor desde ese sentido a mí me parece y yo la verdad es que casi siempre en mis investigaciones he tratado de tener un enfoque muy enfocado hacia la propuesta de políticas públicas efectivamente es difícil muchas veces que esas propuestas lleguen a buen término o lleguen a quien deberían llegar sin embargo me parece que una de las opciones que tenemos y también obviamente dependerá del tipo de investigación y depende del tipo de visión que estemos planteando en nuestros trabajos pero en mi caso por ejemplo casi siempre y ahora que hemos trabajado el tema de desigualdades tecnológicas y también el tema de brechas tecnológicas en la ciudad por ejemplo en el caso de Carmina y mío hemos sido contactadas por distintas agencias públicas justamente para presentar nuestros resultados yo creo que eso es interesante y es interesante porque implica que nuestra investigación se queda no solamente en el espacio del artículo la revista y creo que empezamos a tener una difusión mayor y creo que podemos contribuir a través de eso de la generación de digamos no contribuimos haciendo políticas pero sí sugerencias de cómo esas políticas podrían ser viables qué tipo de políticas en muy distintos aspectos pero yo ahora solo pienso en eso aunque no es la única manera en la cual podemos aportar como las investigaciones que generamos podemos aportar no solamente a visibilizar los fenómenos a explicar los fenómenos sino también a contribuir con posibles soluciones y en ese sentido sí me parece que en el instituto tenemos por lo menos está permeando esta visión de cómo podemos además establecer diálogo con distintos actores y cómo con esos actores también contribuimos justamente al entendimiento de sus procesos en este diálogo constante y en el intercambio también de lo que vamos encontrando yo creo que por ejemplo en mi caso muchas veces que trabajo con organizaciones sociales con grupos productivos etcétera es muy reconfortante después compartir también con ellos los resultados de nuestra investigación y de hecho porque es una construcción conjunta y creo que eso también contribuye en muchos sentidos a las posibles soluciones entonces me parece que se puede y solo hay que ser mucho más tener mucha más imaginación acerca de cómo nuestros resultados pueden impactar de manera de alguna manera en el ambiente más amplio social muchas gracias era un poco respondiendo a la lo que Enrique preguntaba que aquí ya se que se volvió a conectar entonces nada más le quería decir estaban hablando justamente de lo que de lo que preguntabas Enrique muy bien Vicente muchas gracias muchas gracias por la pregunta Enrique sí yo también considero digamos que no son cuestiones pues ya determinadas digamos y que solo estamos asistiendo testimonialmente al orden de las cosas ¿no? y a este sí al orden de las cosas sino que creo que que la investigación social digamos incluso cuando no pueda plantear soluciones precisas y concretas digamos de forma lineal pues está estableciendo un diagnóstico de la situación ¿no? o sea digamos permite pues conocer visibilizar como decías ¿no? justo los problemas que que se enfrenta que vive la gente y creo que eso es un paso muy importante y que no que no habrá que demeritar digamos de la producción de conocimiento ¿no? por otra parte este sí creo que este que hay muchas cosas que se pueden hacer en relación con estos temas creo que hay muchas en los temas que yo les presenté sobre todo los los últimos que hay muchas aristas por ejemplo en relación con los con la estigmatización pues ahí hay cuestiones que que pasan digamos por la discriminación que si bien digamos como que puede haber distintas campañas gubernamentales etcétera en relación con con eso es importante también participar pues de un debate público que permita sensibilizarnos sobre la forma pues en la que reconstruimos y estigmatizamos a los otros ¿no? y eso es algo que además pues no solo que no solo hacemos nosotros ¿no? sino que este carácter digamos no determinado lo encontramos pues también en los propios campos en donde en donde trabajamos ¿no? donde encontramos resistencias disputas confrontaciones por poner un ejemplo en la merced hay muchos colectivos de habitantes y comerciantes ahí que pues tienen como uno de sus objetos de estigmatizar el espacio digamos como mostrar la riqueza cultural la diversidad creativa ¿no? que existe ahí pienso en un colectivo con el que yo soy cercano que se llama el colectivo Barrio Chido de la Meche ¿no? que es un colectivo justo que tiene esta entre otras actividades muy interesantes uno de sus de sus intereses pues es mostrar otra cara digamos de la merced no asociada pues con estas cuestiones digamos de la delincuencia etcétera que suceden pero no son no es lo único que sucede ¿no? y bueno y por otra parte la cuestión de la de la seguridad pues sí llama digamos como interrogarse por el por el estado ¿no? y parte también del debate que se da ahí y de la no linealidad digamos como de de esta cuestión es que pues parte de 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 lo que muestran muchas de las investigaciones es que también tiene que haber una transformación de la forma en la cual los agentes estatales digamos operan en los territorios etcétera ¿no? por ejemplo es común que se piense frente a la inseguridad en la ausencia de estado como como algo que la propicia y pues uno encuentra que no que en realidad pues el estado ahí está presente pero pues tal vez no de las formas que quisiéramos digamos y que permitirían construir espacios más más seguros pero bueno este digamos ya para cerrar sí no no es una cuestión este determinista yo creo que sí es importante sí se puede pensar en en soluciones no sé si todas las investigaciones digamos tengan que prestar soluciones para ser valiosas ¿no? pienso que no que puede ser otro momento digamos que a veces uno no puede encontrar las soluciones y simplemente esté mostrando un problema digamos que es pues que es muy complejo pero creo que es interesante como señalaba Marcela este esta esta cuestión esta tendencia que parecen ir tomando las ciencias sociales a pensar también en soluciones digamos ¿no? ya ya y orientarnos un poco también hacia allá como parte de nuestras de nuestras preocupaciones bueno muchas gracias Vicente en el chat hacen una pregunta que supongo que va más orientada a la coordinadora que si quiere responder de cuántos maestros en ciencias sociales aceptaron en el doctorado entonces también es una pregunta más no sé si quieres responder eso ahora a ver déjame que la lea porque no tenía el chat abierto si quieres en lo que lo ves ah no adelante adelante lo que pasa es que si es uno de los temas más recurrentes en el doctorado hemos tenemos unas líneas de trabajo en el doctorado como ustedes saben tenemos nueve líneas de investigación sin embargo si se identifica una tendencia tanto de las tesis que desarrollan los alumnos como de las investigaciones que llevan a cabo nuestros tutores adscritos al programa hay unas líneas que son más fuertes que otras las líneas que tienen algún corte social son muy fuertes de hecho pues bueno como ustedes saben como se los he mencionado estamos en este momento en el proceso de evaluación de PNPC y una de las cosas que hemos tenido que hacer ha sido identificar las líneas de las pronaces de CONACYT que es como con el programa estamos atendiendo a los grandes problemas nacionales que se presentan y a partir de eso hicimos todo un análisis y logramos identificar patrones identificamos patrones por ejemplo sobre vivienda trabajamos mucho vivienda desde la aproximación social todo lo que tiene que ver con la vivienda y la ciudad lo vemos desde el punto de vista social tanto a los tutores como a los alumnos otro de los temas muy recurrentes en los que se profundiza mucho en el programa es lo que tiene que ver con los sistemas socioecológicos que ha sido un tema emergente un nuevo abordaje de las problemáticas urbano ambientales territoriales sociales ya con este enfoque con un enfoque transdisciplinario ese es el otro en el cual se trabaja y también tenemos mucho sobre cultura en el área de cultura también podemos identificar esta tendencia hacia los temas sociales y sobre todo una algo que nos que llama la atención y que es importante que sepamos también ahorita que ustedes están empezando las tesis de los alumnos están orientando en los últimos años hacia lo que tiene que ver con política pública tenemos un surgimiento de temas en política pública sobre todo en las tesis de los estudiantes no sé si con eso respondo a la pregunta bueno muchas gracias Claudia en el chat de aquí está una pregunta de Selena Noemí Lozano que dice gracias por su presentación y predisposición al diálogo me interesaría saber con qué desafíos y o obstáculos se encontraron a la hora de registrar en términos espaciales los fenómenos sociales que eligieron investigar esa es la que tenemos muchas gracias a Noemí por su pregunta si quieren responder y recuperamos esta pregunta de ser el caso si quieren les he dado la palabra ahora a Vicente y luego a Marcela adelante Vicente muchas gracias Miguel y muchas gracias por la pregunta bueno digamos creo que yo o sea por el tipo de investigación que me que me que de los problemas de investigación que me he planteado que digamos tienen a la espacialidad en el centro de la de la Inquisición la principal digamos como dificultad pues ha sido más bien en términos teóricos en términos teóricos y en ese sentido pues a mí me sirvió mucho para pensar en en la espacialidad popular pero también en las disputas digamos espaciales por ejemplo con los procesos de gentrificación en pues en distintos autores tal vez el que el que el que pudo haber sido más relevante fue Rogerio Heisbert con los conceptos sobre territorialización que que establece y esta idea digamos de de del territorio no comunaria ¿no? y el espacio no visto como mosaicos que estarían digamos uno al lado del otro sino como un una forma digamos de apropiación relacional ¿no? este digamos en la cual los distintos territorios pues están este empalmados unos encima de otros este justo con con contradicciones con conflictos con 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 tensiones y sería por ahí ahora este en este contexto del COVID pues digamos como que tenemos una dificultad metodológica para acceder espacialmente a nuestro campo ¿no? es los que trabajamos digamos desde una perspectiva antropológica ¿no? que queremos estar ahí con con la gente y que pues no lo hemos podido hacer de la forma en la que en la que se tendría que hacer y hay una dificultad en esta convergencia entre 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 la pandemia y el tema digamos que estoy investigando de la de la inseguridad y la violencia y es que si es difícil digamos como generar la confianza para hablar de estos temas en el cara a cara a distancia como que se vuelve mucho más complicado ¿no? entonces digamos como que tu pregunta no iba por ahí pero como tengo esa frustración que hay ahí como manifestarlo y creo que también es importante para pensar en los temas que vayan a trabajar en este contexto que estamos atravesando bueno muchas gracias Vicente Marcela por favor muchas gracias Selene por tu pregunta a mí en realidad justo tu pregunta me hizo pensar en las dificultades metodológicas más en esto último que planteaba Vicente porque claro depende mucho obviamente del enfoque y el tipo de investigación pero en mi caso yo creo que hay dos dificultades reales en el sentido de para la gente como que hacemos trabajo de campo y que muchas veces estamos haciendo muchas entrevistas ¿no? si bien yo no hago un trabajo exhaustivo como Vicente antropológico hago muchas entrevistas ¿no? y entonces y además con muchos tipos de actores porque muchas veces me ha interesado hacer entrevistas con vecinos habitantes pero también con autoridades pero también con reguladores ¿no? entonces como para completar todo este marco de personajes lo cual suele ser complicados por distintas cosas en el en el caso de cuando he trabajado con algunos grupos de vecinos particularmente me refiero a esto porque uno de mis intereses hace algunos años fue dar seguimiento a todos los movimientos que existían en defensa de los bosques en la Ciudad de México particularmente en la zona de Coajimalpa ¿no? todos los bosques del Desierto de los Leones el Ocotal etcétera etcétera donde había una movilización importante de vecinos de Coajimalpa y algunas partes de colindantes con el Estado de México y uno de los problemas era lograr confianza ¿no? o sea lograr confianza y lograr además que lograras establecer un diálogo donde pudiese ser abierto ¿no? porque además en este tipo de movimientos pues algo muy visible era también que muchos partidos políticos querían entrar ¿no? querían entrar querían tener cierta cuota de poder ahí mismo infiltrarlos por distintos intereses en fin entonces siempre hay cierta resistencia ¿no? y también me parece que es una resistencia natural en muchos de este tipo de movimientos en el sentido de que mucha gente llega a querer investigarlos ¿no? y entonces también hacerlos sentir como tu sujeto de estudio ¿no? les parece desagradable y muchos de ellos también exigen el hecho de bueno me han venido a entrevistar mil veces ¿y qué más? ¿yo qué obtengo de eso? entonces creo que uno de los problemas en términos también metodológicos es poder establecer uno como investigador claramente qué es qué es lo que uno aporta para ellos y creo que eso se logra dialogando también y conversando en cuáles son sus necesidades porque efectivamente y creo que es un tema fundamental que deberíamos tratar muchísimo en las ciencias sociales y que hasta ahora no lo hemos abordado me parece que cómo es que nosotros expropiamos también parte ¿no? de sus experiencias y no ven ellos ¿no? un resultado de para qué les puede servir entonces creo que esa parte es fundamental que la tengamos muy presente y ha sido fundamental en esta parte de la investigación y también quisiera referirte ahora a otra cosa que ha sucedido con la pandemia es que dado que es muy difícil ¿no? poder hacer cierto tipo de investigación la verdad es que yo he tenido que adaptarme y me he adaptado justamente en el uso de lo que se ha ha tenido un auge ¿no? por todos los problemas que tenemos que es la etnografía digital me parece que la etnografía digital nos brinda un un buen acercamiento a muchos temas ¿no? depende obviamente de nuestra pregunta de investigación los objetivos etcétera pero yo me he acercado ¿no? en este último año y medio a la etnografía digital he tratado además de hacer mucho más uso de este tipo de herramientas no quiero decir que sean lo mejor a veces se adaptan a veces no pero por ejemplo en el caso de cuando quisimos medir las percepciones de los usuarios de los códigos QR pues la verdad es que tuvimos que hacer una una encuesta vía internet ¿no? lo cual ahora pues realmente es relativamente fácil con un google forms lo armas rapidísimo y lo mandas etcétera cuando se hace el seguimiento a través de las redes por ejemplo ahora la verdad es que ya hay muchas herramientas para poder procesar información desde información que circula en Facebook en Twitter en LinkedIn ¿no? dependiendo del tópico y si es útil en ese sentido sí ha sido un reto me parece ¿no? importante poder tener comunicación y además poder ubicar el espacio en mi caso tal vez como este espacio y de hecho es algo que me interesa mucho dado que me interesa la tecnología me interesa ese espacio híbrido que se genera entre el espacio físico y el espacio de la virtualidad ¿no? lo cual me lleva a tener que integrar otro tipo de herramientas y han sido otros los retos ¿no? pero creo que esta esta discusión acerca de cómo hemos ido construyendo este espacio virtual y este espacio virtual cómo se complementa se contrapone en algunos casos con el espacio físico ha sido un poco más sencillo de abordar ¿no? en el sentido de que me he concentrado mucho más en la virtualidad por obvias razones pero sin embargo sí hay que ser un poco más tener un poco más de imaginación en saber cómo enfrentarlo ¿no? entonces en este sentido comparto lo que dice Vicente ¿no? este he tenido que hacer entrevistas vía Zoom lo cual es muy complicado porque muchas veces a veces uno genera cierta empatía con quien estás trabajando por alguna razón ¿no? este le contaste una anécdota te platicó algo resulta que conocen a alguien similar y tenerlo en Zoom es súper complicado ¿no? este o en ocasiones hasta puede entrevistar gente que no sabe usar el Zoom y entonces pues tienes que hacer una videollamada en realidad es complejo ¿no? pero bueno en este momento no tenemos muchas más opciones y yo sí te diría que lo que he tenido que hacer es modificar mis investigaciones la verdad es que sí ha sido un tema fundamental pero mis investigaciones en algunos casos iban por un lado y bueno en el último tiempo he tenido más bien que adaptarme yo a lo que sí puedo acceder ¿no? este y a lo que sí puedo observar y tratar como de buscar darle la vuelta a obtener datos información porque la verdad es que sí sí está siendo complejo y yo también pienso y hago esa recomendación como Vicente que están en un muy buen momento para repensar y pensar cómo van a hacerse ¿no? de toda su información para la investigación porque además pues mucha certidumbre de que esto vaya a cambiar rápidamente no tenemos ¿no? entonces creo que hay que empezar a prevenir y empezar a ser mucho más flexibles en la forma en la cual estamos investigando gracias Selen espero que haya servido muchas gracias Marcela Alan Salmerón pidió por el chat intervenir entonces le cedo la palabra hola ¿qué tal? buenas tardes es un placer mi nombre es Alan Salmerón soy estudiante de nuevo ingreso en la maestría de urbanismo primero que nada muchísimas gracias por el espacio gracias doctor Vicente doctora Marcela por su presentación tengo una pregunta Iván Caminada al tema de la exclusión y de la segregación social es un tema que me interesa muchísimo preguntando ¿de qué manera esta la segregación porque es un tema que ha sido estudiado o abordado sobre todo en su mayoría en un ámbito cualitativo ¿no? sabemos que existe la segregación porque pues la vemos y porque la conocemos de la voz de la gente ¿no? es un fenómeno que se observa pero ahora que usted doctora Marcela toca el tema de la innovación y la tecnología ¿de qué manera la segregación puede conectarse con la tecnología? es decir si existen herramientas para poder medirla herramientas digitales índices etcétera para poder medirla y conocerla usted decía doctora Marcela que nosotros no podemos implementar política pública pero si podemos coadyuvar a que se implementara de la mejor manera ¿no? entonces los gobiernos siempre les interesa muchísimo más los estudios cuantitativos que cualitativos eso en un punto de vista personal ¿no? todo lo que sea cualitativo visto desde el lugar como que no lo toman mucho en cuenta entonces ¿de qué manera y cuál es la importancia de tener herramientas que puedan medir por ejemplo la segregación? yo tengo entendido porque he leído un poco del tema que existen índices de segregación que fueron implementados en los Estados Unidos creados en los Estados Unidos pero son muy antiguos de los años 50 años 70 y sabemos que las particularidades de las ciudades estadounidenses no son las mismas que las ciudades mexicanas entonces ¿cuáles ustedes consideran que sean la importancia de tener herramientas nosotros herramientas tangibles que permitan la medición y el diagnóstico de distintas áreas ¿no? qué tan segregada está o qué tan excluida está esa área y si existe pues si me la podrían si conocen alguna también se los agradecería muchísimas gracias es mi aportación gracias Alan antes de cederles la palabra tengo aquí un comentario que agradezco de Andrea Aguilar sobre esta charla y sobre la presentación del instituto y para Marcela su presentación me recuerda mucho la máxima de Marshall McLuhan el medio es el mensaje además me recuerda mucho a George Orwell sin embargo mencionó que aunque el ejemplo clásico es Smart City podría darnos otro ejemplo referente eso es para Marcela de Andrea Aguilar y para Vicente habló de violencia y gentrificación eso me recordó el caso de Puebla cuando se construyó el teleférico turístico con las prohibiciones que tenían los vecinos para usar sus azoteas no mencionó turismo pero ha encontrado algún tipo de temática vinculada a desigualdad violencia y turismo les cedo la palabra ahora a Marcela y luego a Vicente adelante muchísimas gracias gracias Alan por tu comentario y tu pregunta en realidad sí y cada vez son más los índices que existen no solamente hay índices hay rankings a nivel global ahí tenemos por ejemplo varios problemas ¿no? porque para los índices y los rankings a nivel global que miden no solamente segregación sino también dependiendo por ejemplo yo que estoy más cercana a todos los que miden desde infraestructura tecnológica ¿no? infraestructura tecnológica pero movilidad equipamiento etcétera la verdad es que casi siempre solo consideran cuando comparan a México solo consideran a Ciudad de México y en algunos casos a Guadalajara o Monterrey ¿no? entonces tenemos un problema porque efectivamente podemos considerar esos datos agregados para algunas ciudades mexicanas no para todas lo cual sería interesante de nosotras Carmina y yo en algún momento intentamos retomar parte de obviamente de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares de la Enduti y tratar de establecer un índice no lo hemos logrado todavía la verdad es que es muchísimo trabajo poder procesar la información pero se puede hacer ¿no? lo cual nos daría más elementos para tener digamos que más información sobre las ciudades dentro de México ¿no? pero sí a nivel global si quieres ahora al final les paso mi correo y te puedo mandar una serie de datos e información y rankings e índices recientes sobre todo hay muchos recientes que se han concentrado en movilidad en justamente tecnologías de la información e infraestructura urbana para tecnologías de la información todo lo que tiene que ver por ejemplo con conexiones de wifi etcétera esos están desarrollados ¿no? y hay un par que te puedo pasar y que nos pueden hablar más de eso bueno y en el caso de lo que comentaba Andrea yo creo que a ver tenemos otro otro yo les hablaba sobre las smart cities porque me parece que es un concepto que ha tratado de dar cuenta de un de algunas islas ¿no? de lo que puede ser un smart city de algunos casos así muy específicos y hay como esta idea de en algún momento vamos a convertirnos en smart city pero ¿qué implicaciones tiene? todavía no es del todo claro yo me gustaría más bien plantearle que plantearle ejemplo en el sentido de lo que hemos denominado como modelos híbridos de ciudad y creo que tiene creo que es pertinente sobre todo justo en el contexto de lo que ha sucedido a partir de la pandemia creo que la pandemia va a implicar y ha implicado y está implicando que haya una nueva forma de habitar y esta nueva forma de habitar el espacio no solamente nuestros espacios individuales ha sido parte de lo que hemos denominado como modelos híbridos de ciudad que es esta conjunción entre espacios físicos y virtuales que creo que además son conceptos que están en construcción conceptos que estamos también empezando a delimitar que estamos tratando de darles contenido porque realmente son fenómenos que si bien ya venían sucediendo se han acelerado y se han profundizado entonces creo que mi interés estaría mucho más en darte un ejemplo que vaya en ese sentido de hablar de lo que estamos viviendo y cómo podemos ir construyéndolo justamente en este sentido de nuevas formas de repensar el espacio y les digo plantearles como una propuesta que piensen también el espacio en términos de lo virtual que creo que ahora está como eso muy presente en todo nuestro día a día gracias espero haber respondido gracias Marcela Vicente adelante por favor muchas gracias por las preguntas me gustó como iniciaste la pregunta Alan porque creo que digamos alguien que trabaja desde los estilos cualitativos diría que habría muchas más investigaciones cuantitativas sobre segregación que cualitativas y creo que como planteó Marcela si es algo que se ha tratado de medir por muchos y muchas investigadoras pienso por ejemplo o sea me viene rápido a la mente trabajos de Pérez Campuzano por ejemplo sobre segregación que entiendo que está escrito además a este posgrado entonces sí creo que hay bastante literatura tiene evidentemente sus retos como ya planteaba Marcela poder explorarlo además cuáles son los indicadores que muestran mejor el problema también de la escala digamos a partir de la cual se mide la segregación etcétera pero bueno ahí habría un campo de de literatura yo conozco algunos autores si quieres luego te podría como recomendar algunos trabajos sobre eso en relación con México entonces bueno este y después en relación con la pregunta de 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 Andrea sí este no no conozco el caso del teleférico turístico en Puebla pero bueno sin lugar a dudas el proyecto de de renovación del centro histórico ha tenido también digamos como una orientación hacia hacia el turismo y en ese sentido digamos como que el acceso de sectores medios y altos también implica digamos a estos a estos habitantes aunque sean habitantes temporarios y en relación con esta cuestión digamos como con esta tensión y este conflicto sí es común que los habitantes de sectores populares del centro ascriban la transformación del espacio incluso cuando puede haber mejor o sea puede haber transformaciones que los favorecen como cierta patronalización de calles cierta mejora del mobiliario urbano ciertas mejoras en las condiciones de seguridad en el espacio que ascriban esa transformación a la presencia de turistas y eso es digamos como muy interesante porque habla digamos como de una forma en la cual la desigualdad está normalizada y entonces se entiende que hay mejoras en el espacio urbano porque llegaron turistas e incluso hay reclamos digamos como de zonas que mantienen cierto deterioro como hacia atrás de palacio nacional en la cual los vecinos dicen bueno es que lo tendrían que mejorar porque también aquí llegan turistas entonces un poco como el sujeto de los beneficios urbanos pues siguen siendo ciertos actores de clase particulares ya sean turistas o también otra figura que aparece mucho son los empresarios incluso cuando los vecinos populares pueden beneficiarse de esas transformaciones hay una idea de que no es para nosotros y eso nos habla también de la manera en la que se entiende simbólicamente pues las desigualdades y la distribución de los bienes urbanos en la ciudad y en ese sentido digamos yo acá hablé más de otro tipo de violencias de violencias físicas pero esto pues nos hablaría de violencias simbólicas pensando y bueno y la violencia estructural digamos de la distribución de los bienes sociales y de los actores bueno muchas gracias Vicente no veo más preguntas y me gustaría agradecerle lo hice pero ya que está aquí se incorporó a la doctora Laurelena Martínez Salvador su presencia decía yo que es la representante ante el comité le cedo la palabra si quiere decir algo muy breve adelante Laurelena por favor doctor Miguel la mando muchísimas gracias me disculpo por haber entrado tarde a la reunión sin embargo lo que pude escuchar y sin lugar a dudas lo que mis colegas mencionan ha sido muy interesante y por supuesto que son temas que desde la parte del urbanismo se abordan con muchísima intensidad sí quisiera comentar algo porque bueno sé que en esta sesión hay por ahora tal vez pocos pocos alumnos pero que nos están viendo en el canal de youtube y que seguramente este video se va a reproducir varias veces y otros alumnos lo podrán ver sí me gustaría que nos fuéramos también con esta esta impresión perdón está sonando esto el postgrado de urbanismo no solamente tiene una amplísima trayectoria un alto prestigio está conformado por instituciones tan fuertes como el instituto de sociales por supuesto por otras facultades por otros institutos que esta pequeña jornada nos demuestra los académicos expertos con los que se cuentan el padrón de tutores pero esto es un pequeño vistazo a esa riqueza que tiene el postgrado y que tiene el instituto de sociales yo siempre aprovecho esos espacios para hacer la recomendación tanto a los alumnos de nuevos ingresos como a otros interesados en estos temas que puedan ver este video más adelante a que realmente se metan un poquito a ver lo que el postgrado y lo que el instituto de sociales en este sentido tiene el abanico tan amplio que hay porque alumnos como ustedes que nos acompañan en estas salas o nos están viendo en el canal de youtube y que verán el video vienen de distintas disciplinas ya lo vimos ahorita esto es muy rico es una de las grandes riquezas del postgrado de urbanismo la capacidad que tiene también de integrar alumnos en maestría y en doctorado pero también docentes de distintas disciplinas y esto responde mucho a que la urbe es un organismo vivo orgánico en movimiento dinámico eso ahorita solo lo que hemos estado platicando a veces en la idea de plantear las investigaciones queremos conocer la solución a los problemas de manera inmediata ya lo mencionaba Vicente lo mencionaba también la doctora la doctora Marcela respecto a cómo no siempre es sencillo no es tan fácil no es tan clara la respuesta pero no hay que olvidar que plantear la pregunta indicada desde el principio suele ser a veces el 50% de la respuesta entonces desde el planteamiento de lo que nosotros estamos haciendo ya nos estamos aproximando a responder incluso a problemáticas de este tipo si les quisiera invitar a que vean los congresos que se hacen desde el instituto las conferencias los conversatorios los seminarios institucionales en materia de temas no solo urbanos pero principalmente que se manejan en ese espacio grupos de trabajo que el instituto tiene las estancias de investigación que se pueden generar una cantidad de colaboraciones y publicaciones que el instituto tiene en estos temas y que vinculaciones se hacen con urbanismo pero sobre todo porque es tan importante esto porque lo que estamos platicando ahorita en esta idea de conocer el fenómeno del espacio urbano si es importante ver cómo esta parte del espacio es interesante conocer este fenómeno pero trascendiendo a la mera ubicación geográfica viendo al territorio como este espacio sociocultural construido y entonces cuando lo vemos de esta manera cuando logramos trascender a la cuestión de la urbe del espacio o del territorio como solamente esta cuestión geográfica que evidentemente la tiene muy marcada y podemos ver todas estas construcciones humanas es cuando cuando encontramos otras vinculaciones con otra disciplina y lo que hace muy rico los estudios de la ciudad tan dinámica como lo mencionaba hace un momento a mí me parece extraordinaria siempre este tipo de reuniones mi agradecimiento por supuesto a la doctora Claudia Reyes al doctor Miguel Armando a la coordinación de difusión del Instituto de Sociales y por supuesto a los dos colegas que en el día de hoy nos permitieron entrar un poquito a las investigaciones y conocerlo solamente los proyectos las personas detrás de estos proyectos las motivaciones porque eso de verdad parte de los resultados de una investigación no solamente es que sí es muy importante pero el abordaje la disciplina o la metodología también está mucho la parte de las personas detrás de la investigación ustedes como alumnos de maestría y de doctorado que están en proceso de formación académica es muy importante que vayamos integrando que vayamos conociendo lo que está detrás de las personas y de los institutos que le dan fuerza a estos poderados mi agradecimiento y bueno pues sería todo muchas gracias muchas gracias Laura Elena y antes de cerrar me permitiría pedirle si le parece bien a la doctora Claudia Reyes unas palabras finales claro que sí muchas gracias la verdad es que ha sido creo que una sesión muy muy rica y me quitó las palabras de la boca Laura Elena porque tú ya yo tenía pensado cerrar justo con todo lo que acabas de decir el día de hoy escuchamos a dos de los investigadores del instituto y bueno y Laura Elena me parece que cierra y redondea la idea perfectamente bien esto espero que que los motive a acercarse más al instituto a conocer todo lo que tiene las investigaciones las publicaciones métanse a los a los CVs de los tutores vean las líneas de investigación ya nos lo dijo el doctor López Leiva la verdad es que tienen unas líneas transversales y otras líneas temáticas y generales en las cuales trabajan los investigadores que me parece que van a ser muy interesantes para todos ustedes que están empezando ahorita se han tocado muchos puntos que a mí me parece que son fundamentales yo creo que que se entusiasman a mí me entusiasma escuchar todo lo que están haciéndose en estos en estas investigaciones como nos lo han presentado el doctor Montezuma la doctora Amaro hemos escuchado algo del trabajo que ellos realizan algo del trabajo que se está llevando a cabo en el instituto pero es muy 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 grande muy importante lo que se hace es importante también destacar que en el programa de posgrado en urbanismo de lo más importante y lo que más nos interesa es estar motivando la vinculación de todo lo que ocurre en nuestra sociedad y cómo se manifiesta la actividad social económica cultural en el territorio cómo vinculamos el territorio cómo es un proceso circular de ida y vuelta donde los procesos sociales económicos culturales se anclan al territorio de tal manera que interactúan entre sí y generan fenómenos diferenciados también a partir del lugar en el que se ubican entonces cómo podemos generar marcos conceptuales generales que nos sirven para interpretar nos dan herramientas para poder interpretar los fenómenos que ocurren en los diferentes lugares pero a final de cuentas la manifestación específica de cada uno de ellos tiene una relación directa con el territorio y eso es lo que nos interesa a nosotros pues como urbanistas en formación tanto de doctores como de maestros con un fin distinto los alumnos que están ingresando hoy al doctorado vienen a formarse en las áreas en áreas específicas que los van a orientar hacia la docencia y la investigación y los alumnos de maestría que hoy están también iniciando que en estos días están iniciando su formación vienen algunos pensando en formarse como investigadores y docentes pero otros también vienen a profesionalizarse porque van a convertirse en los futuros no solo consultores sino funcionarios investigadores y tomadores de decisiones de lo que va a ocurrir en el país entonces también es fundamental que todos los alumnos que hoy se están incorporando a nuestro programa comprendan la importancia de todo este de todo este trabajo que se hace porque es el que cuando ustedes lo asimilen y construyan sus bases teórico metodológicas con ellas en el futuro van a tomar las decisiones de lo que ocurre en nuestro país van a hacer investigación y van a hacer propuestas dependiendo del área en la que trabajen por eso es tan importante que hoy tomen las riendas de su formación y empiecen a construir su propio perfil a partir de todo esto que nosotros les estamos proporcionando no me quiero alargar mucho más felicito al instituto la verdad es que creo que ha sido una sesión excelente hemos compartido a profundidad hemos platicado de algunos de estos temas entonces pues no me queda nada más que agradecerle a los alumnos que están aquí con nosotros y a todos los que seguramente nos están siguiendo en las redes sociales y les agradezco a todos los integrantes del instituto por abrirnos las puertas y dedicarnos este tiempo especialmente al doctor Miguel Armando López Leiva muchas gracias por habernos recibido el día de hoy al contrario Claudia gracias por la posibilidad de hacer este evento sé que ha sido muy ha estado muy dispuesta y muy accesible para hacerlo porque creo que es en beneficio de tanto del posgrado desde luego como del instituto entonces te lo agradezco mucho a Laura a Elena ya lo dije por su gestión y su participación en el comité a Ana por también ser la intermediaria para realizar esta sesión muchas gracias y desde luego a Marcela Vicente y muy especialmente a quienes nos acompañaron en esta sesión mencionaré creo que salieron uno o dos pero mencionaré a los que veo aquí a Froilán Andrea Stephanie Jesús Alejandro Alan Selena Noemi y creo que son los que están ahorita en la sesión y a los que nos están viendo por el canal 2 de YouTube muchísimas gracias yo no tengo más que agradecer la participación de todas y todos y esperemos que este espacio de interrelación e interacción entre el instituto y el posgrado se pueda mantener y lo tengamos el próximo año muchísimas gracias a todos y todos y que tengan pues muy buena muy buena tarde hasta luego